Hola, bienvenidos al podcast de León Sonido Virtual, donde te compartirá sus experiencias de sonido en vivo. Comencemos. Buena gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi podcast. Hola, soy León, actualmente trabajando como ingeniero de monitores y RF de Manuel Turizo. Y en mi escuela online, leonsonidovirtual.com. Ahí estamos, ese soy yo en breves palabras. Ahora, vamos a empezar con el segundo podcast. Estuve aprendiendo esto, estuve mostrándole a unos amigos que son unos cracks en la vida para que me dieran consejos, para que vieran cómo lo sintieron, etc. Y este, bueno, voy a tratar de aplicar un poco más lo que me han comentado. Y nada, paciencia, porque es un proceso de aprendizaje nuevo esto del podcast, a pesar de que hace mucho tiempo estoy en las redes sociales y haciendo contenido y demás, la verdad que hacer un podcast es algo totalmente distinto y nuevo para mí. Así que voy a ir tratando de mejorar y espero que el contenido siempre sea de utilidad. En esta ocasión les comentaba todo esto, de que voy a estar mejorando, porque había planteado una estrategia, una situación, una estructura de les cuento que estaba haciendo y después toco un tema en particular. Pero eso ya no va a ser así. Entonces, simplemente lo que quiero, para no dejarlos clavados con el inicio de la historia del podcast pasado, les quiero hablar sobre las giras, sobre cómo es estar de giras. Para aquellos que nunca han estado de giras, que sepan cómo es estar de giras, por lo menos una partecito de lo que pasa, aunque voy a tocar todo el tema, pero que puedan saber cómo es la movida, qué es lo que pasa, ¿no? Y para los que de pronto van a estar en gira próximamente y dicen, ah, ¿qué debo hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que saber? Bueno, va a haber mucha información al respecto para que tengan en cuenta a la hora de estar de gira y que sean nuevos, que yo muchas cosas no las sabía cuando arranqué. Entonces, empecemos. Empecemos por el principio, ¿no? Les voy a contar una situación de un fin de semana que nosotros nos vamos a hacer un show a otro país con Manuel Turizo. Cabe aclarar que hay distintos tipos de trabajar, ¿no? Hay otros grupos que se manejan de una manera totalmente distintas. Entonces, solamente tengan en cuenta mi experiencia de cómo nos manejamos nosotros, pero no significa que eso se aplique siempre a todos y no quieras poner las reglas igual de cómo nos manejamos nosotros en otro club porque de pronto no funcionan así. No quieren, no pueden o lo que sea porque también hay niveles, ¿no? Hay artistas más que están un poco más abajo en tema de exigencias. Hay otros que están en intermedio, hay otros que están muy altos. Entonces, el nivel de exigencia que pueden solicitar va a cambiar un poco en las distintas áreas de las que vamos a hablar en este podcast. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Nosotros vivimos la mayoría en Medellín y originalmente todo el equipo salía de Medellín. Ya después se fueron mudando algunos, fue entrando gente nueva de otros países que vive en otros países, en otras ciudades, también del mismo país de Colombia. Pero nosotros somos un grupo bastante grande que vivimos en Medellín, Colombia. Entonces, nosotros tenemos un punto de encuentro que es en una estación de servicio, una gasolinera, donde ahí vamos todos para subirnos a una van, una traffic, una camioneta y vamos al aeropuerto. En mi caso, durante bastante tiempo, yo estuve almacenando los equipos técnicos, ¿no? Como el RF, varios, mi consola, etcétera, etcétera. Entonces, esa van venía hasta mi casa, montábamos, subíamos, cargábamos la camioneta y nos íbamos al punto de encuentro. Bueno, algunos venían acá, Daro venía acá a mi casa porque le queda más cerca que ir al punto de encuentro y otros iban directamente al punto de encuentro en la hora pactada, ¿no? Y en mi casa era un poco antes para cargar y llegar al punto en la hora exacta. Pero el resto, bueno, nada, eso. A mí pasaban por mí porque tenía los equipos, los tenía que cargar, pero el resto era que nos encontrábamos en ese punto de encuentro. ¿A qué hora? Bueno, depende del vuelo, ¿no? Lo que sí, si es un vuelo internacional, siempre estamos dos o tres horas antes del vuelo. ¿Por qué? Por las filas, por migración, por todos los trámites que hay que hacer, que a veces hay mucha fila y a veces hay poca fila. Entonces, bueno, tenemos que estar previsto para el peor desde los escenarios y no perder el vuelo. Entonces, dos o tres horas antes calculamos de estar en el aeropuerto. Así que, obviamente, los horarios del ida y toda la ola se rigen en base a eso, en base a cuánto tardamos más o menos hasta el aeropuerto, dependiendo del horario. Acá el aeropuerto está lejos, pueden ser 50 minutos más o menos, depende, más o menos, según el tráfico, pero más o menos eso es lo que demoramos. Entonces, perfecto, listo, llegamos al punto de encuentro, nos fuimos al aeropuerto, llegamos con anterioridad y lo primero que tenemos que hacer es algo muy importante, que es la exportación temporal de los equipos que nosotros viajamos. Tenemos consolas, tenemos RF, tenemos cosas varias, que todo eso está comprado en este país, como ya pagamos todo, los impuestos y toda la ola, y lo que hay que hacer es informar a la DIAN, en este caso, que en otros países obviamente va a tener otro nombre, creo que es el mismo de AFIP en Argentina, para que se hagan una idea, les informamos de que vamos a sacar este equipo que es nuestro, que es de acá, que lo vamos a sacar temporalmente porque vamos a ir a hacer un show a otro país, pero que va a regresar tal día, dentro de dos días, dos o tres días. Entonces, esa exportación temporal varía según el país, entonces tienen que informarse según en qué país estén, de cómo tienen que hacer el proceso, también varía al país al que vamos, porque en muchos países son más exigentes y nos piden cierto papeleo que tenemos que presentar cuando llegamos a ese país, nos bajamos del avión y tenemos que ir automáticamente a presentar esos papeles para informar de que ese equipo es nuestro, que ya lo pagamos, que reside en Colombia y que está todo bien, que lo vamos a usar, pero que lo vamos a devolver. Básicamente esa es la historia. Entonces tienen que averiguar también al país al que van a ir, cómo es el tema de la importación y exportación temporal de los equipos para trabajar. En México, buena suerte, porque hay todas unas leyes y tal, 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 pero vos llegas a Cancún y te dicen, no, eso acá no rige, y llegas a Ciudad de México y te dicen, sí, eso rige, pero te faltó hacer tal otra cosa y pa, 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 pa. Fin de cuenta, a veces nos cobran, a veces no nos cobran, no sabemos cómo es la historia ahí. Nosotros siempre hacemos todo, como teóricamente dice en sus leyes, pero depende un poco de la suerte de quien te toque, sí, cómo te va a ir, ¿no? Es el único país que hemos tenido esta situación y que es reiterativa, ¿no? Y que vamos bastante y pasa eso. En el resto de los países sí es como que, listo, nosotros pedimos ta, 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 tal, listo, le llevas tal, 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 y te dicen, listo, perfecto, todo bien, nos vemos. Bueno, entonces, llegamos ahí al casillero de la DIAN, hacemos la exportación temporal, te sellan el pasaporte, te presentas los papeles de todo el equipo que llevas, con número de series, con precios, con total, con peso, etc, ta, ta, tal. Esas hojas las miran, pum, te hacen la exportación temporal. De ahí vamos a el counter, vamos al counter, ponemos nuestras millas de las aerolíneas que tengamos. Todas las aerolíneas tienen sus millas. Nosotros tratamos de acumular las millas con una, que es con la que más viajamos, para tener un status alto. Si es status, obviamente te da un montón de privilegios, en el cual el más importante es la carga que podemos meter. Porque si nosotros somos diamante en Avianca, por ejemplo, en Lifemiles, esto nos permite meter tres maletas grandes, y bueno, entrar a la sala VIP si tenemos una escala de dos, tres, cuatro horas, quedarnos ahí tranquilos, que ascensos, bueno, aunque ahora ya eso cambió bastante, y ya es bastante precario en esa aerolínea. Pero, por lo general, tiene esos beneficios, y sobre todo lo de la carga, ¿no? Porque tenemos muchas cosas, y para evitar pagar tanto por equipaje. En la exportación temporal te van a pedir el tiquete de ida y de regreso, bueno, de ida en realidad. Entonces es algo como que lo tienes que hacer en conjunto. Vas a la DIAN, vas a hacer tu check-in, te dan el boleto, volvés a la DIAN, le decís, mira, este es mi boleto, listo, ya se terminó. Luego, estando en la aerolínea, bueno, listo, ponemos nuestras millas. Les decía que cada aerolínea tiene su punto de acumulación de millas, y hay unas como globales que engloban a varias aerolíneas. Por ejemplo, por decirte Star Alliance, Copa es una aerolínea que está en Star Alliance. Avianca es otra aerolínea que está en Star Alliance. O sea, Avianca tiene sus Life Miles y Copa tiene su Connect Miles. Esas son sus millas por separado. Pero si yo tengo diamante en Avianca y pongo esas millas en un vuelo de Copa, yo tengo cierto estatus en Copa porque son del mismo grupo de Star Alliance. Entonces me da un estatus que no es el más alto en Copa porque mi estatus alto si lo tengo en Avianca, pero me respetan un estatus por ser Star Alliance. Y hay otros grupos globales así que engloban a otras aerolíneas como American, inclusive aerolíneas argentinas, Aeroméxico, Iberia, etc. Esas aerolíneas, a pesar de que no las uses, puedes estar acumulando millas. Si yo hago un viaje con Aeroméxico, puedo acumular las millas en aerolíneas argentinas. ¿Por qué? Porque forman parte del mismo grupo que es Sky Team. Entonces, viajo en Aeroméxico, pero estoy sumando millas en aerolíneas argentinas. Después voy a Argentina y con esas millas me compro un pasaje de Buenos Aires a Río Negro, por ejemplo, y no pago un peso. Entonces para eso sirve y también para tener estatus y que te den también más capacidad de almacenamiento de equipaje cuando vas a subir al avión. Entonces eso ténganlos en cuenta. Cuando van a viajar, en qué aerolíneas van a viajar, sáquense como de ciertas aerolíneas que le convengan más. Nosotros ahora nos estamos mudando a Copa porque Avianca ya ha perdido mucho de los privilegios que antes te daban por tener un estatus alto. Ya hoy no los tiene, ya han cambiado mucho esas cosas. Entonces nos vamos a mudar a Copa que sí mantiene todas esas ventajas y beneficios de tener muchas millas acumuladas. Entonces ustedes háganse de una aerolínea de cada grupo donde viajen más para poder acumularlas ahí y subir el estatus y que ese estatus alto también les dé cierto privilegio en las otras aerolíneas del mismo grupo. Entonces listo, bueno, llegamos al counter, ponemos las millas, ponemos las maletas, pagamos si hay que pagar algún equipaje extra y pasamos a hacer migración. Migración es un tema a veces muy lento. Nosotros en Colombia tenemos migración automática con Daro, que somos argentinos viviendo en Colombia y ellos tienen una sección donde hay una migración automática que cualquiera puede acceder pagando, pero es un lugar que no tienes que hacer la fila entera de extranjeros. Nosotros con Darío somos extranjeros en Colombia, así tengamos residencia. Entonces nos toca hacer la fila larga porque en extranjeros, claro, obviamente hay un montón de gente. Y en los colombianos tienen su biomig, creo que es, la biométrica, perdón, biométrica. Entonces en la biométrica pasan y la fila es más corta, es solo de colombianos. La otra es toda de extranjeros y en migración automática es mucho más corta porque no todos tienen migración automática, entonces pasamos muy rápido con eso. ¿Para qué pasa rápido? Porque muchas veces las conexiones están pegadas. A mí me ha pasado cuando yo recién llegaba y que todavía no me podía hacer la migración automática, me pasaba de que ahí se llegaba muy pegado a las corridas al otro vuelo de la conexión porque era una conexión de una hora y yo esa hora la pasaba haciendo la fila en migración. Entonces es un proceso lento, a veces te toca que no hay nadie, a veces te toca que está muy llena esa fila, a veces te toca que te preguntan quién está en conexión y te hacen pasar un poco más rápido para que no pierdas la conexión, pero por esa razón es que nosotros nos hicimos migración automática para no tener que estar a las corridas y poder pasar tranquilamente la parte de migración en Colombia, tanto a la salida como a la entrada. Cuando llegamos a otro país, todos somos extranjeros, entonces todo nos toca hacer la fila larga, ahí no hay con qué darle, a menos de que viajemos a Argentina y yo en Argentina tengo la biométrica, es como lo mismo para argentinos y pasamos por ahí que ya estamos registrados y es una fila más corta. Pero en el resto de los países, como no tenemos ninguna residencia ni nada de eso, no tenemos ningún acceso rápido a algún paso. Entonces, listo, pasamos a migración, esperamos el vuelo. Si tenemos tiempo y tenemos millas acumuladas y tenemos estatus, nos vamos a una sala VIP, donde ahí pasamos el rato, dependiendo de la sala tienen más o menos cosas, dependiendo del país, a veces no hay en ciertos países, pero en los que hay, bueno, nada, vamos ahí, estamos sentados más cómodos, tenemos para tomar, para comer, alguito, no es que haya sushi, pero sí hay cositas como para, por lo menos, tenten pie y eso. Nos quedamos ahí, hasta que la hora de vuelo, vamos a abordar y ciertas hablabas líneas tienen como, esto de las millas juega mucho, porque tienen accesos exclusivos donde te dicen, listo, vamos a empezar el abordaje, entonces vengan los que están, bueno, primero los que tienen capacidades diferentes, que necesiten asistencia, etcétera. Obviamente esas personas van primero, después los que están en primera clase y los que tenemos estatus, esos son los segundos que pueden abordar y por una fila más rápida y ya después empiezan los grupos de abordaje, el 1, 2, 3 o A, B, C, D, donde ya viene la gente que no tiene estatus, que está por ahí en el avión, en clase turista, etcétera, bueno, se entran, entran todos por ahí. Nosotros a veces nos toca, con estatus, a veces nos toca con las líneas donde no tenemos estatus y nos toca esperar nuestro grupo de abordaje y entrar cuando llamen a ese grupo de abordaje. Bien, volamos, llegamos al lugar, bajamos, pasamos primero por migración, hacemos la cola, pasamos primero por migración, en muchos lugares te piden carta de invitación, te piden dónde te vas a hospedar, a qué venís, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos papeles nos los envía, nuestro tour manager, esta es la carta de invitación para entrar a México, tal, 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 con pasaporte, pum, 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 toda la información, para decir, bueno, venimos a este trabajo, no vamos a cobrar acá en México, nos van a pagar allá en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, migración, presentamos lo que haya que presentar, en otros países no te piden nada, en algunos países inclusive hay que sacar una visa de trabajo para ir a trabajar, así sea un fin de semana, hay que sacar una visa de trabajo, dependiendo la nacionalidad también, por ejemplo, para ir a Londres, o en Londres era, creo que sí, en Londres nosotros como argentinos no necesitamos una visa de trabajo, pero los colombianos sí, entonces se tienen que sacar esas visas para llegar y presentar de qué vamos a trabajar, pero tenemos las visas de trabajo temporales para cumplir esa labor. Luego de pasar por migración, recién ahí pasamos a la sección de el retiro de equipajes. Si vos sos un viajero frecuente, toda esta parte, bueno, ya es parte de la gira, pero se está haciendo largo, pero es parte de la gira y lo quiero contar con detalles, cosas de que te sirva realmente si vos sos nuevo, si vos vas a empezar una gira, y que tengas toda esta información y vayas súper preparado. Luego de pasar migración, pasamos a retirar las maletas recién. Entonces retiramos las maletas y nada, y ya salimos. Y ahí ya nos esperan una persona de booking, en nuestro caso, con las camionetas que nos van a llevar, ya sea al hotel o al venue, dependiendo los horarios de soundcheck, etcétera, nos va a llevar a alguna de esas dos locaciones, o de pronto vamos al hotel, dejamos las cosas y salimos al venue directamente, etcétera. Eso depende mucho y es muy variable, dependiendo los horarios. Y seguramente va a ser variable también de que depende de la producción que te está, que tiene tu artista, ¿no? De pronto no te espera nadie, pero ya cuadrar un transporte que los vas a estar esperando, que lo cuadran ustedes mismos, etcétera. Entonces, listo, llegamos, cargamos las cosas, los equipos, nos subimos y nos vamos. Pongamos que vamos al hotel, vamos al hotel, nos registramos, a veces nos esperan ya con las llaves y nos dicen, toma, esta es tu llave, tu habitación, y ya vas directamente a la habitación, y en otras ocasiones nos toca registrarnos con el pasaporte, para que nos den la llave de la habitación. Llegamos al hotel, si tenemos tiempo libre, dependiendo del horario, vamos a comer, vamos a pasear, vamos a la pileta, vamos a tomar algo por ahí, vamos al bar, etcétera. Hacemos como que actividad en grupo ahí distendida, algunos duermen, otros, como que cada cual hace la suya, pero por lo general hacemos cositas en grupo, ¿no? Saliditas o rejuntada, o nos juntamos a tomar mate, lo que sea. Pero fijo el tema de comer, o sea, el comer siempre, ¿no? Che, vamos a comer, vamos a almorzar, che, vamos a cenar. Eso fijo, y después por las tardes, bueno, depende, a veces salen planes, está re lindo el día, hay una buena pile, che, vamos a la pile, y vamos todas a la pile, y ahí estamos. Pero bueno, hacemos como esas actividades, tenemos horarios donde decimos, bueno, listo, mañana a tal hora, lobby call, entonces tenemos todo el día libre, listo, cada cual hace lo que quiere, ahí no hay, no hay nada, cuando ya te pasan los horarios de trabajo, ya, mientras no excedas eso, vos podés hacer lo que quieras, con ese horario, te dan viáticos también, ¿no? Nos dan viáticos, para durante los días que estamos de viaje, que normalmente suelen ser tres días, uno de ida, uno de show, y uno de regreso, esos tres días están cubiertos con viáticos, que con esa plata es con la que vos te vas a mover, ¿no? Si vos querés salir e ir a pasear, ya te dieron la plata, vos te manejas, ¿no? Ahí nadie más te paga más nada, si te tomas un taxi, lo que sea, todo corre por cuenta tuya, si tenés el tiempo, podés hacer lo que quieras, siempre y cuando, vos te hagas cargo de todos tus gastos, normal. ¿Cuántos son los llamados? Listo, llamado a soundcheck, vamos, buscamos la carga, subimos, hacemos, subimos la carga, la van, nos vamos al venue, hacemos el soundcheck, trabajamos, ahí estamos las horas que sean necesarias, haciendo el soundcheck, haciendo el linecheck, todo, muchas veces almorzamos o cenamos en el venue, por los horarios que nos toquen de soundcheck, y de show también, ¿no? Y si el soundcheck fue el mismo día a la mañana, listo, fuimos, y si nos agarró el mediodía ahí, nos dan el almuerzo, nos volvemos al hotel, tenemos rato libre, y tenemos un llamado nuevamente para la hora del show, y si la hora del show también entra en el rango de la cena, bueno, vamos, cenamos, y después tenemos el show, o viceversa, o a veces, bueno, dependiendo, ¿no? A veces sí, a veces no. Detalles del show y eso no voy a contar, porque la onda es hablar de la gira como tal, o sea, de todo el proceso de viaje y todo esto, y no hablar como que, ah, listo, llegamos, y prendo la consola, y conecto el micrófono y tal, eso no, eso es algo más técnico que seguramente lo hablé en mis cursos, entonces, nada, eso, llegamos, la soundcheck, posiblemente nos vamos, a veces no nos vamos, a veces nos quedamos ahí, porque el show es pegadito, entonces, dependiendo de las distancias, quizás no vale la pena hacer 45 minutos hasta el hotel, porque estamos media hora y tenemos que volver, porque el viaje se hace de una hora por el tráfico después, ¿no? Entonces, en esas situaciones, obviamente, de pronto no nos vamos, no nos volvemos, sino que nos quedamos en el beño hasta la hora del show, y luego del show, desmontamos todo lo nuestro, cargamos la van, volvemos al hotel, a veces la van queda cargada, a veces no, dependiendo, la disponibilidad de la van, donde queda guardada, etcétera, y, bueno, hay muchas veces que directamente, muchachos, váyanse con su maleta de ropa al beño, porque después del show, nos vamos corriendo, a la aerolínea, porque tenemos el vuelo, ya sea porque tenemos un back to back, puede pasar eso más comúnmente, cuando tenemos un back to back, que al día siguiente estamos tocando en otro país, o en otra ciudad, y tenemos que salir rápido, porque tenemos que llegar obviamente a soundcheck, y hacer todo el mismo proceso, entonces, hay situaciones que son un poco más complejas, donde los tiempos son mucho más cortos, y tenemos que estar un poco más corriendo, ¿no? Pero si no, es simplemente, bueno, vamos y podemos descansar un par de horas, quizás a la noche, a veces los llamados son muy tempranos, a veces los llamados para ir al aeropuerto, son 4, 5 o 6 de la mañana, normal, porque el vuelo sale a las 10, 11 de la mañana, entonces, bueno, tenemos que ir hasta el aeropuerto, hacer todo el proceso, más o menos el mismo proceso, que es saliendo del país, lo tenemos que hacer entrando nuevamente a nuestro país, entonces, 2 o 3 horas del vuelo, antes del vuelo, tenemos que estar ahí en la aerolínea, haciendo todo el proceso de check-in, y de migración, y toda la bola, entonces, a veces nos toca dormir poquito, porque tenemos que salir al aeropuerto, pero la ventaja de eso, es que llegas a tu casa, relativamente temprano, hay veces que salimos muy temprano, y llegamos a la noche, son viajes largos, y con escalas, y toda la ola, entonces, eso va, obviamente, como, sumando horas, y terminas llegando muy noche, pero hay veces, en las que salís temprano, pero llegas temprano a tu casa, y ya estás relajado, descansas ahí en tu casa, pero hay otros casos, en donde sí, podemos dormir quizás, siete horas relajados, de corrido, y levantarnos a desayunar, y salir tranquis, para el aeropuerto, porque el vuelo es doce del mediodía, ponele, pero, por ahí llegamos diez de la noche, a la ciudad de destino, entonces, nada, llegamos a la ciudad de destino, y lo mismo, llegas a tu casa, y ya, ahí, dependiendo, si estamos en grupo, nos espera nuevamente, la misma van, nos baja, hasta, el punto de encuentro, el mismo punto de encuentro, ahí ya, todos arrancan para sus lados, y el que tiene la carga, lo lleva hasta la casa, porque tiene que bajar todo el equipo, y guardarlo, y ahí se terminó, la gira, eso es un fin de semana, pero esto puede pasar, en otros grupos, de que, o inclusive a nosotros, de que, de un lugar, vamos a otro, y 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 la gira se extiende, o como nos pasa, cuando vamos a Europa, de que, tenemos bastantes días, off, porque, los shows, son los fines de semana, y bueno, no vale la pena, enviarnos hasta Madrid, y volvernos, hasta Colombia, por cuatro, cinco días, que hay entre medio, porque el pasaje, te termina saliendo, más costoso, que dejarnos allá, todos esos días, pagándonos el hotel, ¿no? Entonces, en esas situaciones, también puede ser que, tengamos muchos días off, y que podamos hacer, más actividades, en esas ciudades, o en esos países, porque son giras, que, quedan mucho más lejos, y que no vale la pena, regresar, el fin de semana, entonces, ahí nos quedamos, nos quedamos un mes, mes y medio, en ese país, y vamos, como que, viajando, de ciudad a ciudad, pero, en tres semanas, tenemos, nos quedamos, con días off, haciendo lo que queremos, y bueno, esto ha sido todo, te recuerdo, que estoy en las redes sociales, para que me sigas, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, estoy en todos lados, como León Sonido Virtual, revisa mis aplicaciones, tengo varias aplicaciones, que te van a servir, para el trabajo de audio en vivo, mi escuela de audio, www.leonsonidovirtual.com, chusme ahí, lo que tengo, estoy en Patreon, y que más, nada, te espero, en un siguiente episodio, de mi LSB Podcast, hasta aquí, el episodio de hoy, no te pierdas el próximo, y mantenete al tanto, de las novedades, en las redes sociales, de León Sonido Virtual, de León Sonido Virtual, de León Sonido Future, que no te pierdas el próximo, en todas las nossas aviones. .